Este 26 de enero, las peruanas y peruanos elegiremos a 130 congresistas que nos representarán hasta julio del 2021. Es obligación de las autoridades electorales garantizar el sufragio de las personas con discapacidad. ¿Qué medidas se deben tomar? La OMP debe instalar en el primer piso del local de votación mesas y módulos para facilitar el desplazamiento, sufragio y atención preferente, contar con plantillas en sistema braille cuando se requieran, instruir a los miembros de mesa para que permitan a las personas ciegas con discapacidad intelectual y mental ser acompañadas por alguien de su confianza, asimismo brindar los ajustes razonables necesarios que las personas con discapacidad requieran. Si se impidiera el voto de una persona con discapacidad comunícalo de inmediato a los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial. En caso de persistir el problema, comunícate con la Defensoría del Pueblo al 0800 15170. Democracia, nuestro derecho.